No, no. Si vos no me crees a mí, yo no hablo más. ¿Pero qué querés decir con eso? No, no, no. Yo no es que no te creo. Yo puedo pensar que vos estás diciendo algo que no es así. ¿Cuántas veces hablaste con Garrincha vos? Yo no lo vi a Napoleón, papá. ¿Y qué tiene que ver? Es lo mismo. Yo no hablé nunca con Garrincha. ¿Y por qué yo a usted le tengo que creer todo? No me creas nada. Es más, desde este momento no me dirija más la palabra. Yo te voy a seguir hablando porque usted está invitado en el programa donde estamos nosotros acá haciendo el programa. Así que lo voy a preguntar las veces que quiera. ¿Tienes usted para...? ¿Vos querés pelear? ¿Vos querés pelear? En serio, te digo en serio. ¿Vos querés pelear? No sé, yo te lo digo a vos. De la manera que vos piensas. ¿Vos querés pelear? Salgamos de esto. A ver, perdón. Pero usted viene acá, el programa nuestro. No, no, yo vine acá invitado, papá. Sí, sí. Salgamos de esto, sabio. No vine acá porque golpeé la puerta de entre. Yo le pregunté de dónde sacó usted que era un débil mental Garrincha. ¿Eso lo lleva a enojarse? Está bien. Obviamente, porque me estás poniendo en duda de lo que estoy diciendo. Está bien, pero digo, más a eso, más a eso. No, 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 no. ¿Y cuál es el duda de que yo ponga algo que usted dice? Y vos pienso. A ver, me lo pones y pienso. Ya está. Listo, ya está. Lo que debería ser... Vos sabés lo que debería ser. No, está bien, Ricardo. Pero digo... Este es un maleducado. Bueno, bueno, bueno. Este es un maleducado. Este es un maleducado. Este es un ignorante. Ignorante, ignorante. Escúchame. Como querés pelearla, ¿eh? Listo, vamos a una pausa, vamos a una pausa, vamos a una pausa y después seguimos. Ya venimos. Listo, vamos a una pausa.